Gracias, queridos. Bueno, para la siguiente canción vamos a invitar a la hija de nuestro trompetista, Priscila Rice. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Y por eso llego tarde como ayer. Ya no trates de ocultarme lo que me enteré esta tarde, yo sabía que algo andaba mal. En el mar que solo es eso, sentí alivio y yo confieso, tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte, no quería que supiera que ya sea sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te vengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiera a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. ¿Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme? Si pasábamos juntos más de un temporal. Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos, porque siempre fue más fuerte nuestro amor. Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, Nunca vas a estar sola, porque siempre estaré. ¡Ve! 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 Priscila Rice Muchas gracias